señoras y señores estamos completamente en vivo y en directo para una nueva edición de rublox center total y absolutamente en vivo completamente en directo para hablar de lo que fue la premier league señoras y señores y vamos a dar el acceso a la gente señoras y señores estamos absolutamente en vivo y en directo vamos a presentar a los muchachos de inmediato vamos a presentar a los muchachos de inmediato señoras y señores absolutamente en vivo y en directo a las 21 con un minuto estamos ya para repasar lo que va a ser esta fecha fecha más que complicada para en el análisis sobre todo en un partido en particular vamos a hablar con los muchachos de inmediato chicos cómo están qué tal voy a presentar los uno por uno como siempre primero que todo bienvenido al hombre que cumple años el día de hoy señoras y señores un hombre que sin duda alguna ha sido un crack dentro y fuera de las canchas sobre todo no voy a decir nada mejor la habrán dado su regalo no tengo idea vamos a ver señores y señores don gustavo ribera bienvenido qué tal está cómo está hola hola buenas noches aquí estamos viviendo en un parterito eso un cuerpo eso y no disfrutando el día lunes por todo volver a la pega pero ya se volvió ya se volvió ya van apareciendo los pibes en este momento aquí en pantalla hola vendí viejo saque a boti cómo está don carlos riquelme qué tal está en esta jornada de día de día lunes acá estamos volviendo a la rutina de los lunes de mierda así que un lunes más particularmente más pesadito de volver que otros lunes viejos se anotaron los 5 barra 10 días fuera de la pega bueno pesadito don manuel lillo cómo está usted qué tal bienvenido hola don rubén del programa estamos día en día normal hoy un día lunes especial día lunes especial nos dice aquí don manuel don gonzalo huarco qué tal está usted bienvenido también ahora sí lo escucho dígame perdónenme todo tranquilo no no lo escucho perdónenme ahora sí tú me escucho me escucho te escucho perfecto no me tenía dos de volumen como el resto del programa está haciendo compadre no bien sabe lunes de mierda como siempre horrible el día de lunes larguísimo no encima de la oficina así que se hace más pesado todavía inentendible bien sí pero hay que retomar el ritmo ya ojalá se haga más cortita la semana eso 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 señores y señores nos vamos raudamente lo que han sido las prediccadas don carlos riquel me tiene para compartir usted ahí oye yo voy a estar de pie no como un regalito para gustavo no es que me pidieron pizza para mañana así que bajé a hacerlo cash ojo está amasando mi compadre qué locura viejo don carlos riquel me usted demanda en este momento por eso partió en el tabra desgraciado viejo que vaya a enviar compártela tú viejo más fácil pero es que yo le saco martellazo de envío por ver que saque fotos ah perfecto para ver cómo nos fue en esta jornada habrá nuevo en vp don hugo cuál es su proyección su proyección bueno ya la estoy viendo yo en mi en mi laptop informativo hay nuevo mvp hay nuevo mvp señores que podía pintar para récord pero se quedó y se cayó a pedazos el último un mensaje de un mensaje de mofiña ahí está listo carlos entonces oye ese poligón de lio ojo manuel acaso pov no eres odonto no no oye manuel literal se ve en esta en esta pantalla solo el techo viejo que bronca viejo y ese pelito corto tacu corte carlos de gloso don carlos riquelme por favor se ve de ver nada más bueno acá está el de la semana que fueron entregadas a través de de whatsapp no no tuvimos programa la semana pasada en efecto así que hay nosotros somos personas de de bien de buena fe así que hay claridad esto es de la semana pasada de la semana pasada y también el empate entre el pronóstico que aquí habían dado los muchachos y creo que el villa es el primer partido de que tenemos programa es que cuatro tenemos a cierto exacto ah bueno como me copiaron viejo quiero yo mando el mensaje primero no yo fui viejo no puse tres uno que dice viejo don carlos que mas sigue mvp el ojo ojo y esa foto ee 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 nah era un topster no más de mi disco favorito nada acá no hay nada ilegal en este computador el otro si discos de mi disco favorito es la verdad claro carlo ibáñez del campo top 3 oye cual era el saqueno para este ah buscando alguna historia por favor teatro no teatro ya vamos huarco sigue firme en la punta eso si recortan un poco de puntaje saqueno y hubo eso manuel y botty entran en la discusión están más alejados la semana pasada entran en la discusión con sus buenas campañas esta semana y roblox roblox eso oye pero roblox esta semana quedó con nueve puntos más que yo y aún así no se puede acercar a mi pues estaba por los mismos puntos ahí si oye que manuel tampoco pues si manuel fue mvp sacó más que yo si me quedó más un día y haciendo incluso una buena semana quedó más un día que en efecto y la semana anterior el mvp es manuel con 13 puntos estuvo a si no me equivoco el record es 16 pero fue una fecha ganaron los equipos chicos esta fecha a ver tendría tendría que ver en el del año pasado lo tengo acá a mano así que no me demoró mucho en abrirlo como mira de hecho ya sabrio el récord del año pasado fue voti con 16 puntos en una fecha de 20 partidos claro si vos y en una fecha de 10 el récord fui yo con 14 no perdón huarco con 15 15 puntos ahí está faltaron dos puntetes para manuel hizo 9 de 10 bueno de momento manuel el más alto entonces actualmente en esta temporada para allá voy para allá voy a ver la cara del encuentro de manuel viejo si yo cuando lo empiezo a hacer lo ganaba yo pero más no lo veo viejo mira 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 acá está la tabla de mvv por semana así que sí manuel por puntos por lo menos porque por porcentaje está ahí con con igual que yo por puntos sería el que más puntos sumado en una sola semana con 13 y eso se traduce en que es su primer mvv ahí está entonces impecable entonces muchachos nos vamos con los gols viejo invicto mundiales de francia 98 basta este delincuente viejo dejaré compartirme no más mi estimado carlos ya está don gonzalo listo y dispuesto con el primer partido de la jornata señores cuál es don gonzalo chicos ráudamente figura de la jornata a quien tenemos como figura don hugo alexis cepeda michael oliver se robó el partido yo voto por michael oliver modo termo absoluto carlos yo diría incluso sin ser modo termo porque para el espectador neutral oliver oliver mató el partido el primer tiempo fue un espectáculo de fútbol y el segundo tiempo y el segundo tiempo nos tuvimos que o el espectador neutral se tuvo que limitar a ver al larsen al encerrarse en el boy y el city dar 700 pases laterales durante 45 minutos carlos tu voto no así siendo serio dándoselo a un jugador eh jackson figura gustavo ribera entre jackson lucho díaz que hicieron doblete pero me quedo con raya ah bueno manuel si buen partido raya si ahí está gonzalo huarco henderson no huevo si también es que todos son buenos nombres la verdad bueno ustedes ya saben con quien me va a quedar yo cierto no henderson si yugo que voto jackson hay un empate hay un empate muchachos hay que los que votamos distintos hay que votar el jackson o henderson manuel manuel y bote manuel y bote ya yo voto ya por jackson manuel yo voto por nicolás jackson ahí está entonces ojo ojo nicolás jackson se queda con el mvp don gustavo ribera para que lo tenga ahí anotado y gol de la jornada muchachos cuál es el gol de la fecha para su gusto don carlos riquelme en beumo hugo alexis no que la fiori dejo gonzalo huarco en beumo gustavo ribera en beumo ya no hay nada más que hablar manuel y yo lio ñajajajaja como en beumo gol de la jornada brian en beumo entonces y la tapada de la jornada según lo que pudimos ver muchachos o nana o nana si yo había visto Pero bueno Había visto esa de Raya Y una de Kelly También pareciera de Raya Pero la de Onana es mejor Recordar que en Beumo es más joven Onana también Manuel Onana Huarco Hugo Alexis Onana Ahí está entonces Onana la tapada de la jornada El gol de la fecha fue de Enbeumo Y la figura de la jornada número 5 De la Premier League Es nada más y nada menos que Don Nicolás Jackson Vamos a la tabla rápidamente De tablas De triples ¿Cómo quedó la La fantasy? No la he visto Tampoco la he visto Ahí está muchachos Manuel le ganó a Abre De tabla Señores y señores Los primeros ¿Cuántos somos? Somos Seis Dividido en Dos, cuatro y cuatro, tres No, como lo complico ¿Qué? Es cierto Los pobres Dos, cuatro Y cuatro, tres Dos dicen cuatro Y cuatro dicen tres Dos manzanas Dicen cuatro Carlos Dos pobres con nueve Ahí está Entonces los siguientes cuatro Don Gonzalo Huarco Tres ¿Qué es Pugos? ¿Qué es Pugos? ¿Qué es Pugos? ¿Qué es Pugos? No dan el Pugos con ocho puntos Y en el décimo lugar Dino se hago Tottenham y United Con siete puntos Te faltó uno, ¿no? No cuanté mal Son tres Dije cuatro Tres 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 Yo no quiero leer Viejo, dije cuatro Hugo, los siguientes cuatro Luego tenemos al Brentford En el doceavo puesto Con seis puntos Luego sigue el Bournemouth Que todavía no logra despegar Y tenemos en el catorceavo puesto Al West Ham United Viejo Que ganamos solo un partido No quería leer, viejo Manuel, los siguientes tres Tenemos con tres puntos Los siguientes tres equipos Leicester Crystal Palace Y Ipswich Town Y en el descenso Southampton Y de Tony Wolverhampton Todos con un punto Uy, esa marea roja del fondo, viejo Uff No, no había marea roja Drogo No No Los últimos seis No han ganado, po Madre mía, viejo Y hay duelo Hay duelo entre sí Y esos seis Los metí Duelo de 555 mil puntos Muchachos, vamos al apredizado Rápidamente Puf 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 Es fantasy No me va bien, papá Es fantasy No, la fantasy Es sin copiarme Cómo va a robar este abuelo, viejo A ver, a ver, a ver Le gané average Ojo Ojo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Cómo se ríe Botti Hugo Manuel Masterclass de Botti en esta jornada Botti Botti no tiene al 8 días Y a Salah Carlos Riquelme ahí Roblox Con eso ha robado Y lo histórico ¿A quién tiene Manuel Que sacó 62 puntos? ¿A quién tiene Manuel? A Jalan A la A la ¿A quién? ¿Y la segunda división? Son Madison Y Van Dyke Y a Virgil Ojo Vuelve Puso capitana Van Dyke ¿Por qué siguió capitana Van Dyke? No sé Matel Klapp Son Son Matel Bormut ¿Sí? Lo banco Matel Klapp ¿Cómo va la La otra El championship No, la otra La otra copa La invitación El head to head Ojo Abdullah FC Ojo El niño Vuelve con esa Liga Yarrita Sarai Que fue desarrollado La liga pa' buena No, es jugar con Haaland Sí, pero Sí, pues jugaron con Haaland Así cualquiera Ahí está No, perdí con el Hugo Viejo Vuelve Viejo Viejo Mi viejo Me ha ganado Vuelve 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 No, me hundo Viejo ¿Cómo? 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 ¿Qué ventaja Abrey? ¿Cómo? ¿Oye las campañas de Boti Viejo? Boti Cabe a cambio Boti locura Se anda desinflando Abrevich El video Lo cortaba Porque Van descontando Según los puntos Son los mismos Oye El robo hormiga El Liverpool ¿Cómo iba Boti? Vuelve Vuelve Hugo Alexis Newcastle City Partido a las 8 y media Ah, sí Partido en 3 semanas Así que Tira un Newcastle 1 Manchester City 2 Don Gonzalo Manuel ¿Cuánto dijo el final? 2-1 2-1 Lo gana el City 3-1 Gana el City Boti 2-2 Carlos Le va a pesar la falta Rodri el City 3-3 6-0 Gana 4-0 2-2 Arsenal Leicester Hugo Arsenal 3 Leicester No Arsenal 4 Leicester 0 Ah, bueno Huarco 3-0 Manuel 2-0 Arsenal Gustavo 3-1 Carlos 3-1 Los Ganares 3-0 El Arsenal Brentford West Ham Gonzalo Huarco 2-1 Don Manuel Lillo 2-2 Don Botty Rivera 3-1 Don Carlos Riquelme 2-1 Brentford ¿Quién viene ahora? ¿Yo? Oh, en la media de la papelínea Yo Brentford 2 West Ham 1 Yo Huarco Huarco Brighton El Hugo Hugo Perdón Perdón Hugo Perdón 2-0 El Brentford Perdóname Hugo Perdóname Alexis Huarco Ahora sí Chelsea Brighton 2-1 Lo gana Brighton Don Manuel 1-1 Don Botty 2-1 Gana El Chelsea Don Saqueno No Chelsea Lo gana El Chelsea 3-2 2-2 Hugo 3-1 Chelsea Everton Everton Crystal Palace Manuel 1-1 Botti 1-1 Carlos 1-1 1-2 Crystal Palace Hugo 1-0 Everton Huarco 2-0 Palas Nottingham Fulham Manuel 2-1 Forest Botti Nottingham 3-2 Apula Carlos 1-1 2-1 Forest Hugo 1-1 Huarco 2-2 Come como peña Wolves Liverpool Botti Wolves Wolverhampton 2 Liverpool 4 Carlos 0-2 Lo gana Liverpool 3-0 Liverpool Hugo 4-0 Liverpool Botti Botti Huarco 3-1 Liverpool Manuel 2-1 Liverpool Ahora sí Botti Iveswich Aston Villa Gana Los Villanos 3-1 Carlos Puntito Inteligente 1-1 Ah bueno 3-1 Alvila Hugo 2-0 Alvila Gonzalo Iveswich Aston Villa Gonzalo 4-1 Alvila Ahí está entonces United Tottenham Manuel Manuel Dale 2-1 Vila Falta Botti Igualo ¿No? Ah no Botti Ya lo dijo United Tottenham Carlos 1-1 1-1 1-2 Tottenham Hugo 2-1 Manchester United Huarco 1-1 Manuel 2-2 Botti 2-1 Gana el Tottenham Carlos Burnham To the Hampton El Botte Caso De la fecha Lo gana 0-2 El Tottenham Vitality ¿Quién lo gana? El Tottenham Lo gana 2-1 El Burnout Hugo Día lunes El Burnout 3-0 Gana el Burnout Viejo Huarco 2-0 Gana el Burnout Manuel ¿Cuánto dijo Huarco? 2-0 Ya me estoy Dicho 3-0 Ya pero El resultado final Manuel 1-1 Botti Nos gana El Southampton 2-0 Con la moja Ben Ahí está entonces señores y señores Las predicciones Recordar que esta mitad de semana Tenemos partidos de Copa de la Liga Juega el Walsall con el Leicester El City con el Watford El Chelsea con el Borough El Wicom Wonders con el Aston Villa El miércoles el Arsenal con el Bolton el Liverpool con el West Ham y el Newcastle con el Wimbledon Válido por la tercera ronda de la Carabao Cup ¿Sigue siendo Carabao? Sí Perfecto Y obviamente tenemos fin de semana de Premier League para que estén ahí atentos a todo Tenemos algo más en pauta muchachos estamos listos Camisetiñas Camisetiñas Tenemos 50 minutos de programa tiempo récord Ha sido el programa más eficiente Para lo que es la normalidad del programa esto debería terminar aquí pero Bien equipo se cumplió la pauta Gracias Manuel Este Manuel viejo Qué bonito Mienta ¿Están buscando conciertas? Para la cagada Eurotrack Para la cagada Vuelta viejo Viejo 1.52 revisaron en Steam lo que subieron Va la cagada viejo Increíble Alucinando el buen Manuel viejo Subieron la academia con tres poderes igual Oye Yo realmente creo Don Hugo que el sorteo hay que hacer la próxima semana Yo no voy a estar la otra semana Ni durante las otras tres semanas Choc Chá ¿Le pidió las vacaciones al jefe Rubén Guerra? ¿Tú no ha hablado con nosotros Hugo? Viejo yo programé todo esto de las camisetas hace dos meses Pero no Pero no nos dijiste No me hicieron un caso No nos dijiste Viajo y no vuelvo durante todo el mes de octubre Tengo que rescatar animales Sustentamos el problema De gratis No te voy a decir nada viejo porque te respeto Eres menor que yo no puedo rebajarme No hace tiempo Se relame dijo uno Se relame ¿Se ha relamido usted Don Manuel? Hoy mismo Vamos rápidamente muchachos Voy a pedirle Voy a pedir la opinión a Don Hugo sobre esta camiseta No me llama tanto los colores Encuentro bien el diseño pero no me gustan tanto los colores ¿Le gusta a usted Huarco? No ¿Para nada? Los colores no nada ¿Don Carlos Riquelme ¿Qué hizo usted? Yo no la encuentro tan fea pero comparándola con las otras terceras camisetas que hizo Adidas para otros clubes europeos siento que nos cagaron pero mal weón weón podría haber sido perfecto si era amarilla por ejemplo Medio como con naranjo ¿no? Con tintes sobrios con tintes sobrios como lo hicieron con el Bayern como lo hicieron con el Madrid hasta con el United hice una más digna a ver no son las otras camisetas que hablan Carlos Nota Carlos Don Botty Manuel algo que jamás había tres Huarco dos Hugo es de uno a diez ¿cierto? Sí de uno a diez seis seis se me murió la montaña del monitor viejo que se enoja Manuel viejo vamos con el tercer camiseta del Aston Villa ¿qué ha pasado? ¿qué le parece Don Gustavo Rivera? no sé de ni opinar no veo algunos tratan ¿verdad que a vida? no me gustan mucho las rayas eso sí no sé si coinciden alguno conmigo o a alguno le gustan las rayas a mí no me gustaron mucho ¿cómo? las rayitas no 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 las rayas blancas son buenas pero ¿sabís qué? la veo y como pienso que es de equipo de rugby ¿quién era eso? no está fea pero ese metano vamos con las notas vamos con las notas Don Hugo cinco Huarco siete ah bueno Manuel Manuel 7,5 bien Boti hoy hicieron mierda la polera y después viejo yo creo que como rugby quizá era cumplido más que insulto suena como elegante Boti un seis un cinco un cinco para mí Carlos cinco cinco está entonces lo del Aston Villa señoras y señores las notas de los pibes nos vamos con el Burnemouth se pone muy este es como o te gusta bastante o no te gusta nada no sé si hay mucho término medio por aquí vamos a ver ¿qué opina usted Manuel? estos estilos no le gustan mucho a usted o no muy juveniles digo yo un estilo más cortecito Boti más humorístico ¿qué dice Boti con respecto a aquello? no le he pegado no me voy a opinar nada yo no sé de moda chicos Carlos ¿qué dice usted? no sé ¿cómo esta camiseta se puede relacionar al palomón ¿le gusta este modelito Gonzalo? no no vamos con la nota vamos con la nota muchachos Hugo un uno no me gustó ah bueno huerco es horrible hijo un tres don Manuel dos como cuatro Boti cinco cinco cuatro para mi gusto Carlos dos ahí están los muchachos categóricos con la tercera equipación ¿cómo se vería don Hugo con este y con el semenyo atrás viejo Dios mío vamos con este es Brentford ¿verdad? sí Brentford Hollywood bue usted don huerco conocido hincha de la Brentford ¿cuál es su sensación con esta camiseta? las mangas no me gusta que el diseño sea negra lisa si ha sido mejor pero igual me gusta cómo se ve el escudo y el verde es distinto así que está interesante ¿qué hizo usted don Hugo? no te escucha nada hermano mío no me gustan tanto los colores de la camiseta no le gustaron mucho los verdes no no siento que pegué mucho vamos con las notas Carlos riquelme muy interesante me pareció un 6-5 para mí está de 6-5 también Boti un 4 Manuel esa camiseta tiene dos notas si se la pone un blanco un 1 si se la pone un negro un 8 así que un 5 y algo un 5 el racismo de Manuel ¿se la pone Manuel un 1? no un 5 muerco nota 7 Hugo un 3-5 ahí están entonces en las notas de el Brentford señores y señores el Brighton que utiliza como tercera camiseta el mismo modelo de su segunda equipación del año pasado buena camiseta buena camiseta pero se evalúa los pies ¿se evalúa esto con lo mismo que la otra vez o por un tema ¿cómo lo evalúamos? evalúo con la misma no me ha dado el año pasado yo ni me acuerdo mucho pero vamos con las notas Gustavo ¿te gustó esa camiseta del Brighton? sí 7,5 ¿cómo? 7,5 ¿escuché 0,5? Carlos bastante bonita yo no participé el año pasado así que para mí un fuerte 8 ah bueno Manuel 6 Huarco un 8 solo porque repitieron un diseño un fuerte 8 dijo Carlos Hugo un 7 ahí está entonces la nota del Brighton por ahí quizá bajó un poco el promedio en relación que claro es una camiseta que se repite ¿y tú qué notas? 8 también ¿cómo que dijo? fuerte 8 dijo Carlos Riquelme vamos con el shell shit no bien ¿qué le hacen a mi equipo ese? ¿y ese logo viejo? bien ¿el logo sin el triple? ¿se la pondría a don Manuel o no? no no se la pongo ni como este equipo es demasiado exótico para para la sobriedad del Iyo ¿no? oye el Nike está ¿qué opinamos del Nike parao? Hugo ¿usted es un erudito de la moda? quisieron hacer algo revulsivo pero no no resultó Manuel ¿se sancione de esta camiseta? camiseta para para la palabra con doble ¿eh? ¿y esta camisa hueco? ¿cuarto? ¡ah! a la otra palabra hubo nota un 5 ¡ah bueno! ¿Guarco? 1 Manuel 1-1 Boti un 4 Boti ¿sa qué no? 1-2 eso es eso es para mí un 4 también ¿eh? ¿qué hora ha caído? ¿le llegarán estos videos después a los que hacen las camisetas de la premier? ¡Dios! un fuerte 8,5 para mí ¿sabes que no? para mí es de las más fuertes las terceras camisetas no tiene mucha competencia eso sí porque no hemos visto mucha magia pero yo creo que las camisetas del Palace de Macron esta marca ¿cierto? este año han sido un acierto un acierto excelso mira el detalle que tiene la águila marcadito para mí un 9 9 calado ¿Hugo? 8,5 camisetón Boti un 9,5 Manuel 8,7 Don Guarco 9,8 ¡Ojo! ¡Ah bueno! sin duda la mejor de esta se quedó con el trono no es como quitárselo al Palace I mean it's all right like amarilla gran 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 camisetón las tres del Palace al que le toque si va a tener que elegir entre tres camisetones que no salga en que día viejo yo elegiría esta me acabo de condenar viejo me acabo de condenar el que tiene 9 con esta viejo me acabo de condenar viejo una vida o alguna del Palace viejo Everton Everton Boti nota un 1,5 me hizo que una vida chicos Carlos si el Arsenal hubieran hecho una camiseta así me hubiera gustado el que igual cuando cuando vuelvo a la camiseta digo que harían como me sentiría si a mi equipo le hace una camiseta así y yo de verdad no creo no me disgusta el concepto quizás es muy simplista pero entendiendo que es su voluntad minimalista yo le pondría un 6 Manuel sobria recordando viejos tiempos quizás viejas glorias 5,5 si huerco 7,5 hubo está bonito el color de la camiseta y es bastante sobre pero lo único que no me gusta el cuello en V así que un 6 a mi me gustaría saber si el escudo cuando se esté jugando se ve 6,5 para mi eso es importante muy delgadito 6,5 yo chicos para el ever forever esto es fulam el mora crema esta es la próxima tercera camiseta de colo colo chicos oye lo veo a motines con esta oye lo veo a colo colo con esta celebrando el centenario no chicos don huerco sensaciones del fulam no me gustó para nada no de cerca es peor en sentido de cerca es peor aléjalo aléjalo un 2 2 calado dice don gonzalo Hugo un 3 Manuel 2,1 Gustavo Rivera 2,2 Carlos Riquilme de verdad me recuerda el helado de este mora crema de fruna 2,4 es que sabes que es horrible la camiseta pero sabes que igual la usaría no sé si un 4 por el meme o algo así pero imagínate con la de William viejo ahí porque herida viejo ah si puede ser eso Smith Rowe las tres líneas viejo le pusiste nota sí si le puso tres y esto es la camiseta hay oh conchamá tenemos tenemos la peor Ipswich es chido es chido es chido por Ipswich Ipswich no 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 yo veo mal con este pero que se supone que es como la tierra del corazón o es cuestión de la música o no o Iván abriendo el Eurotrack es como cuestiones de música o no Anuel 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 Carlos las pulsaciones del fan promedio del Ipswich en esta campaña van a descender no si esto son cuestiones de música o no es muy fea weón parece un electrocardiograma viejo es muy feo parece un sismógrafo weón esto es feo 1 1 está horrible hubo 1 1 hijo horrible huarco 4 ojo Manuel 1 7 boti 1 5 relax le gusta relax hijo la cara un 6 5 viejo no tiene un corazón po weón ponte serio para ir al gimnasio hermano el concepto el concepto viejo saque el concepto viejo el malo no va a ser la peor camiseta esto yo creo que tiene fuertes contendientes es sponsor culiao se ve muy feo el sponsor viejo verdad que la otra con el king power era máquina si de hecho yo te diría te diría que las 3 camisetas del lester bueno quizás la segunda no pero la primera y la tercera con el king power la versión femenina es con el king power po no si dios mio bien joya viejo corta rolox de donde sos boy leyenda del full ojo va a seguir en el listado señores vamos con Hugo es bonito los colores la mezcla entre el azul blanco y gris pero el sponsor se ve cada pedazo viejo le coloquería un 6 huerco esperame me gusta pero el diseño que tiene pareciera que estuviera como arrugado más que diseño entonces eso me gusta hoy no había visto ese patrón así que es un patrón un 6 Manuel patrón a rolox que le sale en recuerdos sociales no el algodón Manuel y el algodón me gustaría este patrón o sea estos colores para una camiseta de las moscas ojo un 5-5 Boti Carlos un 5-3 un 6 un 10 listo oh viejo oye lo de Nike este año lo de Nike este año es insalvable Gustavo Rivera opiniones de esta camiseta Gustavo no voy a opinar Dios mío mira porque le pusieron el agua amarilla al Nike ¿lo vieron? ah pero mira si hubiera sido bueno si hubiera estado el Nike como siempre está y si el juez hubiera sido normal a esos viejo ¿hace el cuello digno y el Nike así? si y camisetón viejo a ver el cuello no me disgusta se me ocurrió una idea chingona que con este cuello se lo hacía el Lester pero aquí le venís como la cabeza de un lobo y así como una cola ojo o que el cuello fuera el lobo a mí no me disgusta el cuello chicos un toque de miedo me gustó la rosada el IFWICH así que opinión viejo ¿notas? Carlos ¿cuál el gusto de reinventar la rueda no hay que han servido toda la vida o tratan de redescubrir la mercadotecnia en pleno 2024 viejo para mí es un 3-5 es que lo que más me da rabia es lo mismo que dice el Hugo es una camiseta que hubiera sido linda si lo hubieran hecho bien Hugo yo le coloco un 6-5 Boti Manuel 4-3 eso 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 ¿qué dijo Manuel? ¿qué dijo Manuel? no escuché 4-3 ¡Huarko! 2-5 no para mí un 5-5 voto más alta la delito es que esta camiseta viejo viejo esto es coche de su madre viejo va a expandir el mercado en Venezuela esto es Meister City tengo una raya con el city en estos momentos viejo mira se vuelve horrible no me gusta el diseño siendo totalmente honesto no me gusta el diseño Wakanji Boti ¿notas? un 4 Manuel 1-2 por pateca Huarko un 5 Hugo es una buena mezcla de colores pero un 4 Carlos el diseño no se entiende un 2-5 el marquito un poco viejo 6-5 metas el barco por la raja barco de petrodólares crucero esto es Manchester United esta es parte de las que te decía de Adidas porque como de las de las históricas que le hizo algunos clubes que tiene ese logo de Adidas pues el logo original corte Sao Paulo corte Sao Paulo si siempre hay corte Sao Paulo de la historia Hugo con el dolor de mi alma está buena esta camiseta está bonita Hugo ¿se la pondría? no no me la pondría ni cagando pero imagínate hay una camiseta exótica del colo con esa banderita de fondo ahí uff le colocó bandera egipta así que le colocó un 7-5 Manuel 8 votos Botti 5 Carlos si no fuera United esta camiseta me la compraría a mí un 7-5 un 8 la tricolor debe ser la mejor de la de la de la de la la del palas viejo ah si la del palas es verdad la del pala nos bajamos la tanga todo viejo oye esta esta sabís que la encuentro súper exótica pero mientras más la veo más me atrapa me acordé de las teamfaces una que ver si todos tienen el mismo diseño Hugo camisetón viejo debe ser mi favorita yo creo de la de todas las terceras que han salido mira ese pajarito viejo le colocaría un un 9-5 ojo huarco oye te voy a poner un 9-5 después critica mis camisetas color menta viejo me gusta pero siento que el escudo del Newcastle tiene demasiado carisma y lo cambiaron por eso y que por eso un 8 Manuel 6 que la veo y por el escudo pienso que es de la MLS no sé un 6-5 Boti un 6 y sale Duque Chorro ahí viejo un 7 o sea que no 7-5 la primera vez que la vi la encontré una mierda pero insisto mientras más la veo cositas cositas carlos 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 ahí no sube dijo un 8 dijo oye y el nombre como critica el otro género y después le entrega la cola viejo ahí para que esté contento el más si es camiseta arqueo de la católica calada Giliere Giliere 13 Tati Giliere 13 vulgibasis ahí para que esté contento el buen de Wood viejo carlos riquelme yo me la compraría por los colores pero no tiene ningún brillo la camiseta 5-5 5-5 Boti 6-5 ah bueno Manuel 3-5 Guerco 3 Hugo siento que es como enfermero 4 4-5 5-5 la buena la buena lo de Wood lo de Wood oh y de criticar la de Liz no habíamos visto oh hermano este es el peor hermano trataron 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 de hacer la combinación de los colores con el amarillo del Rollbit esto es porcinos o que onda 1-5 Carlos oye ojo que el detalle de las mangas y el detalle del cuello es el mismo del City Carlos hueón cero originalidad un 1 oh la camiseta fea hueón 1-5 Boti un 1 Manuel 1-1 Guerco encima tiene el símbolo de Bitcoin ahí 1-3 1-3 Hugo es como camiseta católica que usan en octubre hueón si pero hermano hueón primero este tono de rosado jamás hueón un tono más 1-5 por qué con amarillo hueón por qué rosado con amarillo viejo ¿a quién se le ocurrió esa hueá? el gusto de reinventar la rueda viejo oh viejo 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 parece un disco de King Crimson la hueá fea hueón ¿de quién? disco de King Crimson mira la hueá hueca King Crimson viejo el Eastland igual a ese disco en Chocomare banda ¿cuáles son? ¿cuáles son? ahí está el Pulp Cooney Tree no Pulp Cooney Tree a veces la nariz Olivia Rodrigo Hugo mira el escu... no, horrible no pegan ni juntas los colores esos puntos que están ahí no tienen ningún sentido hermano, los puntos no se entienden es como que se le llegaron los puntos del Photoshop así sí, sí, sí como la marca de agua la marca de agua de la página no, esta hueá cuando jugaba hay como en poner una rayita después otra y tenía que hacer cuadraditos contra otra persona no sé si lo jugaba hueá no, nunca lo jugué no, nunca lo jugué no, juega juega no sé qué andas jugando los hombres jugaban mala pelota oye, qué huevo el cuello es como que me faltaba el botón Gonzalo 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 tenemos clip tenemos clip no no por eso por eso me conté parecido así por eso tenemos clip los pollos como que le hicieron poner el botón pero le faltó ver el botón Hugo Nota 1-1 Huarco 1-1 Manuel 1-2 Boti Boti yo les dije Boti Boti como que la sufre un 4 Carlos es que sabí que también le pondría un 1 pero comparándolas con las del Ipswich con la del Southampton es horrible pero la encuentro más pasable que la otra para mí un 2-5 Dios yo siento que esta evaluación de tercera camiseta no me la tomé en serio viejo el próximo año voy a hacer mi tarea bien los havers el umbro con el otro color viejo ¿por qué es amarillo? creo que es parte del logo que sea diferente o no ojo rollox notas don Emanuel Lillo tu dibujo cabecita que siento que usaría un 6-5 huerco así nos veríamos como no es chichango 7,5 hubo a ver me voy por otra foto bota luego le pondría ese triángulo estaba como feo estaba buena la idea pero estaba horrible el triángulo amarillo un 5-5 6-7 botis dijiste tú no un 5-1 don Carlos no me gusta sobre todo el verde del sponsor de la banca un 4-5 ahí está entonces viene la peor para esa obra si creyeron si creyeron que la cara de Carlos oye pero en todo caso igual es una de Liverpool que tenía hace unos años que era como combinación de colores de Warriors ¿no? me acuerdo me acuerdo no, no era Warriors hace poquito era New Balance si, si, si un camiseta de New Balance 2017 ¿ojo Salah? no, no, esa ¿cómo haces Salah? Hugo horrible el Wolverhampton con su duele la peor el peor era el trío la antítesis del Palace viejo si, totalmente viejo si, es la combinación de colores no pega ni junta no, le colocaría un otro uno que no lo usaría ni cagando esta camiseta Huarco le pongo un 2-5 solo porque Subo puso la escuda al lado y no en el medio Manuel 1-1 tengo la camiseta y quiero que bajen Voti 1-1 saqué no 1-1 además la camiseta tiene el naranjo parece pijama sí mira Huarco pon camiseta 2 camiseta visita Liverpool 18-19 no sí, acá la tengo que la estaba justo buscando en football a ver son los mismos colores pero según yo están mucho mejor ejecutados las mando al grupo está mejor ejecutado lo del Liverpool sin ningún tipo de duda es que el morado es que el morado es más oscuro eso le da un poco más de sobriedad y no le da un golpe tan fuerte como habla y tiene como un patrón más digno las mangas oscuras también estamos listos muchachos ¿estas en el sorteo y estas son? sí, ahora viene el sorteo ¿va a ser el sorteo el tiro? no, empecé a elegir los cacharros todos ahí hijo elijamos los tobias pero son las 10-20 yo me viro nada yo también tengo que mi hijo nos demoraba 20 minutos nada que 20 minutos ¿te cuento que a las 22 estamos listos? hermano tampoco van a llegar antes que te vayas así que no, no es para irme pero es para que estés un poquito ¿cómo? nada, bueno la mayoría gana así que yo estoy a disposición chicos pero como Carlos y Huarco no podrían estar se complica señores dejamos el sorteo para la próxima semana entonces ¿confirmamos? yo no puedo ir cuando vuelve el hubo nada esto sería aprovechar aprovechar los descuentos navidad esto sería 21 de octubre aproximadamente ¿cierto Hugo? ¿hay fecha FIFA esa semana? sí sería el 21 de octubre 21 de octubre fecha FIFA ideal entonces pues así también nos tomamos el tiempo necesario para la esquizofrenia de las camisetas caballeros ha sido un placer como siempre cuídense mucho Carlos Riquema muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy muchas gracias por la invitación de siempre ah no justo ese 21 vuelve el fútbol la fecha FIFA la semana cero casi Gustavo Rivera gracias por estar con nosotros en el día de su cumpleaños ¿cuántos son? al principio 32 ahí está entonces 32 años ojo está uno del flaco Inri don Manuel Lillo muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta oportunidad a usted don Rulod aquí a los compañeros por estar siempre igual y obviamente un programa muy especial en el cumpleaños de nuestro amigo Gustavo ¿cuántos años son Manuel? 54 no te digo nada porque te respeto Gonzalo muchas gracias por estar con nosotros también por hacerse el momento el espacio en esta jornada un gusto y don Hugo esperamos también que tenga un buen viaje unas buenas vacaciones que no le pongan amarilla de iniciada y que tenga unas lindas semanas ahí de descanso que usted lo merece también agradecido padre muchas gracias por la invitación no patee la pelota lejos viejo nos vemos ahí en fines de octubre con don Hugo el resto de la gente se volverá a reunir la próxima semana día lunes para estar de nuevo con todo lo que tiene que ver con la Premier League tendremos de todo va a recordar que hay a mitad de semana Carabao y en el fin de semana habrá Premier así que muchachos nos vamos que les vaya muy bien cuídense cada uno de ustedes buenas noches no antecedentes ah bueno muchas gracias muchachos cuídense chicos que también adiós dar con equipo no 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 ¡Suscríbete!